Muy buenos días, hoy nos hemos levantado y nos hemos venido hasta el primer punto para coger el ferry, que nos vamos dirección ONA. Creo que el primer trayecto dura una hora o una hora y media, porque primero va parando por los otros destinos, que intentaremos también ir a visitarlos, y nosotros vamos dirección ONA y lo que haremos es ir regresando por las islas. Desde el año pasado, todos estos ferries para venir a las islas son gratuitos, pusieron para que pudiera venir el turismo, ya que son islas muy pequeñitas y tienen muy poca población. Así que nada, como veis, nos hemos levantado con muchísimo viento, a ver cómo se encuentra la mar adentro, y nada, vamos a disfrutar del día y os lo vamos a ir mostrando isla por isla y esperemos que os guste. Bueno, como os decía, estos son los trayectos a los que queremos ir, Horta, Finoya, Sandoya y ONA, que los seguimos haciendo de regresión desde la parte de ONA. Bueno, aquí como veis, está llegando el barco, ya viene cargado con gente y con vehículos, porque viene desde la isla de ONA, a primera hora de la mañana sale, así que nada, ahora ya a la que desembarque todo el mundo, comenzaremos a subir nosotros. Bueno, nos hemos subido a la planta antes del barco, la verdad que es muy bonito, tiene unos sillones para ver las vistas, unas mesitas con sillas para hacer cositas, tiene enchufes y que se está pegando el móvil, hay wifi, la verdad que está muy bien, creo que te dan un servicio de un café con un bollito por 3 euros, nosotros nos bajamos unas gasitas para comer, no olvidemos del café, un gran error, pero nos lo prepararemos en la próxima isla, así que nada, vamos a disfrutar, tenemos una horita y media de viaje y nada, muy tranquilito, vamos haciendo cosas, Bastián está desayunando con su baby. Es un pueblito muy pequeño, tiene apenas 16 habitantes, así que la vuelta será bastante rápida, nos unen ahí los muy grandes, así que nada, vamos con la furga a dar un paseo, hay un faro que también queremos visitar, a ver si el tiempo mejora un poquito y lo vamos a visitar, y si no iremos igual, ya veremos, y nada, rápido a la vuelta que tenemos que ir a tomar el otro ferry, así vamos a traer. Bueno, como teníamos poco tiempo, sabíamos que teníamos que correr un poquito, pero encima está lloviendo y hace frío, así que comenzamos a correr más rápido todavía, nada, es una pena que no haga sol y no haga buen tiempo, así podríamos disfrutar, queríamos subir el dron, pero con este mal clima, no, pero bueno, muy bonito, le vamos a dejar unas imágenes para que la vean lo que es esta isla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, llegamos a nuestra segunda isla, estamos en Sandoya, desde que bajamos al barco ahora hasta que nos vamos, pasan dos horas, llegamos dos y cuarto y el barco vuelve a salir a las dos y veinte, nos da tiempo de poder dar vuelta a la isla, de parar, paramos aquí a almorzar, que bastan despejar un poco las piernas, y por suerte ha mejorado el clima, así que súper bien, la verdad que es una isla muy bonita, no tiene muchas casetas aisladas, tiene playita con arena muy blanca, la verdad que muy bonito, estaría para quedarnos a dormir de hecho. ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos encontramos en nuestra tercera isla, sí, es una isla un poco más grande a comparación de las otras que visitamos, esta tiene conexión con otras cinco islas a través de túnel y de otros puentes, hemos hecho dos o tres, no hemos hecho todas, porque la verdad que no nos llamaba mucho la atención, sí que se ven muchas casas muy bonitas, unos jardines espectaculares, pero bueno, la verdad que hacer cinco o seis kilómetros bajo el túnel no nos daba mucha la gracia. Así que nada, justo Bastian estaba durmiendo la siesta, lo hemos despertado porque hemos encontrado un parque infantil bastante grande, que tiene un poco de todo, así que antes de volver a coger el ferry de vuelta hemos decidido que disfrute y nada, el tío se lo está pasando pipa, así que nada, aquí os dejamos unas imágenes de cómo se lo está pasando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos de nuevo en el ferry, ya estamos de vuelta justo a la primera isla que salimos esta mañana, que ahí en principio nos quedaremos a dormir, que la verdad que pasamos muy buena noche y así mañana podemos hacer una ruta y ya seguir el camino hacia arriba. Así que nada, íbamos a ir a otra de las islas, pero al final por tiempo no nos hemos podido quedar. No, 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 no nos la saltaremos, íbamos a ir a Horta, pero bueno, no es igualmente muy pequeñito, así que tampoco tenía ningún sitio para quedarnos a dormir, estuvimos asimiendo por internet y no nos da la combinación de ferry, o sea, no hay otro ferry más tarde para que nos lleve a la otra isla, tendríamos que esperar el de mañana al primero o habernos quedado en la otra isla, ir mañana, bueno, nada, un lido. Pero si lo hubiéramos hecho esto mañana, que es sábado, hubiéramos tenido muy buena combinación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!